Hola, soy Benjamín y bienvenidos a Simplemente Ven Hoy les hablaré de un tema muy importante para mí y para muchos que es un tema que quería hablar desde hace tiempo cuando leí el libro Batichino de Roberto Fuentes que el tema de este video es sobre el síntoma de Down Hoy es el 21 de marzo y internacional del síntoma de Down y hoy quería aclarar en este video o informarles un poco más sobre lo que es el síntoma de Down Primero lo que quiero aclarar es que el síntoma de Down, al igual que el autismo, no es una enfermedad sino que es una condición Se estarán preguntando por qué algunas personas nacen con síntoma de Down Bueno, todos tenemos cromosomas que es lo que hace que tengamos el color del pelo si vamos a ser niño o niña, cómo va a ser el color de nuestros ojos, etc. Y todos nacemos con 46 cromosomas 23 de mamá y 23 de papá pero hay personas que nacen con un cromosoma extra y es ahí cuando se forma el síntoma de Down porque nacen con 3 cromosomas en el par 21 en vez de 2 como otras personas Para hablar de este tema quiero que sepan que me informé con la señora Inés que me ayudó un poco para informar más sobre este tema y también busqué material también sobre este tema en internet que fuera un poco más actualizado porque hay mucho sobre el síntoma de Down pero que está muy desactualizado Quiero empezar leyéndoles una parte que la señora Inés que es parte de la agrupación Vida Down me escribió y que creo que es muy importante que ustedes sepan Estás embarazada y te haces mil planes para tu hijo que cumpla lo que uno no pudo bailar ballet, ser futbolista, estudie derecho, que trabaje en la NASA, etc. Al momento de dar a luz te dicen siento mucho decirle que su hijo tiene síntomas de Down su hijo tendrá una vida difícil en vez de felicitarte por la vida que acabas de traer al mundo te miran con cara de pobrecita Hay muchos papás y mamás que se sienten muy mal y les queda una muy mala impresión hasta de pena y vergüenza Y creo que los que deberían sentir vergüenza son los médicos que dicen esas cosas tan terribles y eso no queda ahí sino que más adelante también te lo dicen los familiares, amigos, pediatras o personas ajenas a la familia por ejemplo dicen pobrecito, este niño le va a costar mucho aprender a hablar pobrecito no va a poder hacer esto o es un regalo de Dios o es un angelito y para mí eso son palabras insultantes porque también se los dicen a los niños con nuestra condición, o sea, autismo y es algo que a mí y a mi familia nos desagrada mucho que digan esas cosas El tener síntomas de Down o autismo no nos hace angelitos de Dios o cosas así sino que somos o tampoco somos niños eternos sino que somos niños como cualquier otro tal vez sí, nos cuesten algunas cosas pero a todos nos cuestan ciertas cosas pero eso no nos hace menos o más que el resto de las personas y para mi opinión aunque tenga síntomas de Down o autismo cualquier condición o enfermedad todos deberíamos tratarnos igual y también no por tener síntomas de Down todas las personas con síntomas de Down van a ser iguales porque tienen sueños diferentes personalidades diferentes y también pueden formar pueden trabajar en cosas diferentes tener una familia y hacer todo lo que pueden hacer todas las personas hay personas que ven a las personas con síntomas de Down como niños aunque ya sean adultos los siguen tratando como niños y eso hace solo que ellos se sientan mal y discriminados y la sociedad debe dejar de ver a las personas con síntomas de Down o con autismo o con cualquier condición o enfermedad como en menos por tener una condición o discapacidad y dejar de centrarse en lo que no pueden hacer y centrarse en lo que sí pueden hacer porque todos podemos tener una vida normal por así decirlo y todos podemos hacer grandes cosas las familias las familias con niños con síntomas de Down día tras día luchan contra contra las personas que discriminan a sus hijos que también tienen ese miedo cuando las personas le dicen que sus hijos van a ser niños eternos y ellos se asustan porque piensan que será de sus hijos cuando ellos ya no estén y les pido por favor que dejen a las personas de ser tan prejuiciosos y que si no saben de un tema mejor se queden callados y no opinen nada y se informen sobre ese tema que no saben que si dejen la ignorancia y el fomento de estar a un lado estas familias luchan día tras día contra los prejuicios contra la gente que discrimina a sus hijos pero ellos no se quedan ahí hacen que enseñan a sus hijos a ser fuertes a valerse por sí solos cuando ellos ya no ya no estén ni a y a enfrentarse a a las personas que los van a discriminar día tras día y es por esto y por las limitaciones que estos padres que se enfrentan día tras día como como falta de información sobre este tema de no incluir que los colegios no incluían a sus hijos tan solo por por no ser normales y tener síndrome de Down y es por esto que conformaron la agrupación Vida Down para tener más visibilidad más acceso a medicinas de calidad y terapias y estudiar en los colegios que ellos y sus hijos quieran la agrupación Vida Down ya lleva dos años y les queda mucho más por recorrer y si quieren ayudarlos o conocerlos más pueden visitar su página de Facebook Vida Down para finalizar les leeré unas palabras de la señora Inés el síndrome de Down es solo un diagnóstico así como hay personas que tienen diabetes y nadie las limita por eso pobrecita que pena no puede porque tiene diabetes nadie dice eso entonces porque dicen que son pobrecitos enfermitos porque tienen síndrome de Down las etiquetas son para las cosas no para las personas los invitamos a ver a la persona detrás del síndrome de Down si aprendes a mirar a la persona como un igual a ti te llevarás grandes sorpresas puedes aprender muchas cosas porque la inclusión la hacemos todos espero que compartan este vídeo con todas las personas que conozcan y que les haya servido para informarse mejor sobre este tema y que cuando escuchen a una persona hablar mal sobre las personas con síndrome de Down les digan lo que aprendieron y les digan la verdad y les digan que ellos sí pueden hacer todo lo que se propongan y empecemos a cambiar la mentalidad que tienen las personas sobre este tema así que eso si les gustó este vídeo denle me gusta suscríbanse a mi canal y me pueden seguir en Instagram Facebook y Twitter pero también se los dejaré aquí abajo en la cajita mágica nos vemos en mi próximo vídeo que tenga una buena semana bendiciones y que la fuerza los acompañe ¡Gracias!